El abogado que defiende a Carlos Pareja Cordero, investigado por el supuesto delito de lavado de activos, anunció que han presentado una denuncia penal en Estados Unidos por el supuesto delito de hackeo informático. Sostienen que la información que hoy es usada en contra de su defendido fue obtenida por medios ilícitos. Rafael Hernández con más detalles. El abogado de Carlos Pareja Cordero sostiene que hasta ahora no se ha podido demostrar la participación de su defendido en los actos de los que es acusado por las autoridades. No aparece ningún hecho, porque si no ya se hubiese hecho público, que en realidad vincule a Charlie Pareja con los actos de corrupción de Petroecuador. A Pareja Cordero se lo investiga dentro del juicio de lavado de activos que se desprende de los supuestos actos de corrupción ocurridos en Petroecuador. Pero su defensor, Alfonso Zambrano Pasquel, sostiene que la información electrónica que hoy usan en su contra se obtuvo de forma ilícita. En el proceso se han hackeado cuentas de correo electrónico de Google, de Yahoo y de Microsoft, que es la dueña de Hotmail, y la información almacenada en el Dropbox sin contar con autorización previa a los dueños de tales servicios. Sostienen que las autoridades ecuatorianas difundieron esa información sin que haya pedido una asistencia penal internacional a Estados Unidos y que al no obtener los datos de forma legal, no pueden ser aceptados como pruebas válidas. Hemos solicitado la asistencia penal internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a su ideación de asuntos criminales. ¿Esto qué va a permitir comprobar? Que se han hackeado estas cuentas de estos servidores y eso, señores, es delito federal en Estados Unidos. En la conferencia también estuvo presente el abogado de Carolina Astudillo, también vinculada al proceso y a quien él defendió. Lo único que ha hecho es prestarle sus servicios durante más de 30 años a un estudio jurídico y por eso está en la cárcel, por trabajar para una persona que es perseguida por el poder político de este país. Hasta el cierre de este reporte, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.